hola aquí les presento este pequeño vídeo para demostrar que los churros aunque nos gusten muchísimo no son para nada indefensos son deliciosos pero todo depende de nosotros si no sabemos cocinar bien la masa y luego quitarle todo el aire que ella contiene por favor van a suceder cosas como éstas les digo por experiencia mi marido quiso ayudarme y estuvo un mes con la mano como ustedes la pueden ver acá así que por favor amasar bien quitar todo el aire de la masa para que no nos sucedan estas quemaduras que son graves si les ha gustado el vídeo por favor denme un like y suscríbanse